¿Qué es el transporte escolar? ¿Qué es el transporte escolar? El transporte escolar es aglomerar a los estudiantes en aulas con hasta 43 estudiantes de tal manera que impide el desarrollo pedagógico normal. Las instituciones educativas no cuentan con lo necesario y eso es una realidad. Vemos que hasta los conserjes han sido retirados de los establecimientos educativos. Así no podemos decir que hay una calidad de educación. No puede ser justo que la dignidad de los maestros de la provincia y del país sean mancilladas. Se violan una gran cantidad de derechos amparados en la misma Constitución de la República, amparados en el artículo 10 de la OEI. Los maestros tenemos derecho y tenemos dignidad. Ahora no solamente estamos trabajando las 8 horas, sino más allá trabajamos alrededor de 15 hasta 20 horas laborables. Porque una vez que salimos de las instituciones educativas nos toca trasladarnos a los hogares y ahí nuevamente abrir nuestras computadoras y llenar una serie de matrices, una serie de documentos que nos piden siquiera 2, 3, 4 veces los mismos documentos. Y obviamente el maestro termina trabajando, si es posible, hasta las 10 o 12 de la noche. Ahora, ¿qué hacer justamente bajo estos parámetros que ustedes manifiestan? ¿Cuál es la forma para revertir esta situación? Bueno, nosotros hemos planteado y hemos dicho siempre, hemos hecho unas propuestas educativas a nombre de la Unión Nacional de Educadores. Hemos planteado que significa el proyecto emancipador, un proyecto pedagógico que fue discutido con padres de familia, con estudiantes, con catedráticos de la Universidad Central que conocemos de la realidad educativa. Hemos lanzado esa propuesta, pero el gobierno no ha hecho caso. El ministro de Educación no ha hecho caso a esto. Por eso convocamos a la unidad del Magisterio de la provincia y del país para poder seguir denunciando estos atropellos. No puede ser justo que ahora los maestros que tengan 30 años de servicio, 35 años, ganen alrededor de 1,200 dólares, cuando los funcionarios de los distritos están alrededor de 2,000, 2,500 dólares. Cuando los maestros hemos sido quienes les hemos enseñado lo que significan las primeras letras, ahora somos perseguidos, somos enjuiciados, posiblemente encarcelados por decir estas realidades que vienen sucediendo en el ámbito educativo. Vanguardia no permitirá eso, no será cómplice de estos atropellos, como son un grupo de maestros de la red educativa que aparecen y son fines al gobierno porque lo único que están buscando son tener alguna canogía política. Nosotros no somos de eso. Se habla que va a haber nuevas movilizaciones en este sentido, ¿ustedes serán partícipes? Convocamos a la unidad del magisterio, convocamos al frente de vanguardia para el día de mañana a partir de las 2 de la tarde, la movilización porque son movilizaciones a nivel nacional, en vista de que las políticas que dice el gobierno ahora lo que han hecho es despedir a trabajadores de las diferentes empresas privadas y públicas, han despedido. Entonces, ¿dónde está lo que dice el gobierno en cada sabatina que ya está descansa oírle todos los sábados que la educación, que la economía del país ha superado? Algo que no es realidad. Por eso invitamos a formar parte de la movilización de este día miércoles en donde estaremos con todos los trabajadores y con todos los maestros dando y rechazando estas políticas de gobierno.